Buen día, este es el segundo informe de los Cielos de Dicicolía. Estamos acá con el auxiliar de la Escuela 16, que es un excombatiente de la Malvina y nos va a contar un poco qué sintió en ese momento. ¿En el momento que fui a Malvina? Sí, ¿qué sintió? Un orgullo por ir a defender la patria, amo demasiado mi hermandera, mi patria, mi himno y a pesar de la corta edad que tenía, lo contaba en ese momento, con los 19 años, me sentí sumamente orgulloso y sigo estando orgulloso de haberme ido a defender. ¿Y qué te parece que hablen del tema en la escuela? Me encanta. Para mí es un orgullo de que los chicos, la juventud, se interesen por el tema Malvina, de que después de la guerra se dijeron muchísimas mentiras, entonces que ellos vayan profundizando, conociendo, conversando con veteranos. Bueno, la verdad que es un orgullo, no solo para mí, sino para toda la clase 62, que participamos en el conflicto, los que peinamos cana hoy en día, la edad no nos va a permitir ir a defender de vuelta a la patria si nos tocase, pero desde el punto que podemos colaborar para que se concientice la causa Malvina, estamos dispuestos a hacerlo. De acá hasta que nuestro día continúe. Bueno, muchas gracias. Es muy importante que hable acá en la tele. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Continúe por Malvina. Hola, estamos acá con la directora, que nos va a contar un poco qué se siente tener a un excombatiente de la Malvina trabajando en la escuela. Bueno, hola, buenos días a todos. Y es un orgullo, la verdad que es un orgullo. Carlos es auxiliar de la escuela y es excelente persona, pero además de ser excelente persona, es un excombatiente, como dijiste vos, que defendió nuestra patria y que dio muchísimo por ella. Así que para nosotros es súper importante tenerlo acá. Y tener sobre todo su relato, la historia viviente, como dirían los profesores de historia. ¿Y qué le dirían los excombatientes de la Malvina? Y que son un orgullo para la Argentina, para nuestro país, para nuestra nación. Y más que decirle a ellos, por ahí les diría a ustedes, ¿no? Que ustedes cada vez que se pongan una remera que no tenga la bandera argentina, que tenga la bandera de otro país, piensen en ellos. Como suele pasar. Como suele pasar, tal cual. Que piensen en ellos, ¿sí? Y por respeto a todo lo que ellos vivieron y a todo lo que ellos pasaron, y cómo lucharon por defender lo nuestro, al menos lo piensen antes de ponerse esa remera o llevar colgada esa bandera. ¿Quieres agregar algo más sobre la radio, el tema que van a hablar hoy? Agregar algo en especial, no. Sí, felicitarlos por todo el trabajo que hacen, ya sea por el noticiero, ya sea por la radio, por todo. Es excelente el trabajo que hacen. Ustedes junto a su profesora, Mariana Jacob, ¿sí? Y toda la ayuda que tienen y al resto de los docentes. La verdad que los felicito. Eso sí, me gustaría felicitarlos. Me encantan las temáticas que toman. No es casualidad la radio y el noticiero en determinadas temáticas. Y eso, bueno, habla del pensamiento que tienen y la verdad que yo me siento orgullosa. Bueno, muchas gracias. Bien, en este programa oficial tenemos el placer, el honor y el gran respeto. Tenemos a Carlos, que es auxiliar de los familiares, que fue excesivamente la radio. Así que les voy a pedir a todos un fuerte abrazo. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Hola, y ahora, ¿qué pensás con lo que dijo Carlos, el auxiliar? Hola, la verdad que es... no hay palabras, es muy activo. Estaba vacío en el micrófono y... Estaba controlando, porque la verdad que no es tan fácil. El año pasado también tuvimos la visita de todos los excompetentes marinas y... Fue muy difícil sostener el micrófono, porque hay que pasar ahí y te cuenten las tenencias que hicieron. Porque la verdad que no es fácil. Ya de por sí no es fácil escucharlo, imagínate, contarnos lo que viniste. Así que es muy difícil, pero con mayores de los respetos, como dijo el exocrato, que hay que recogar. Y sí, hay que recogarlo. Creo que la mayor forma de agradecer y de ahogarnos a recogar, de tenerle respetos y lo que se merece. Porque es lo que se merece. Bueno, muchas gracias. ¿Qué piensa con las palabras que dijo el auxiliar Carlos? La verdad me emocionó mucho y a la vez de... Nosotros también tenemos que... Que siempre estarlo anombrando, porque es un ejemplo en la escuela. También tratar de... De luchar en una forma, como él dijo, De demostrar que podemos desde el estudio Siempre estar ahí y luchando por las marinas que... No son argentinas, pero no son igual para nosotros. Ser el ejemplo del colegio, porque... En otras palabras, él quiso decir que tenemos que seguir, no... De terza abajo, ¿viste? Pero bueno, me emocionó mucho las cosas que dijo. Bueno, si quiero, aquí estoy con Esperanza Mese de Estefania Arves. Y en producción de Cámaras, que son realísticas de Franches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!